Uno de cada 160 niños y niñas en el mundo tiene un trastorno del espectro autista. En el caso de México, la relación es uno de cada 115. Con base a esa estadística, se calcula que al menos 400.000 niñas y niños en México padecen esta alteración. La marcha se realizará el viernes 1 de abril saliendo del Parque de la Marimba, con rumbo al Parque de la Juventud, muy puntualmente a las 5 de la tarde, sugiriendo la utilización de ropa azul como color distintivo. Queremos aclararles también que el autismo no es una enfermedad. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Se trata de niños y niñas, adultos y personas que la única cosa que demandan es la empatía. Se trata de un sistema de pensamiento distinto. Eso es todo. Para ellos buscamos primero un acto de conciencia que nos ubique como parte de la sociedad. Ellos y nosotros como familias. Y toda la comunidad integrante del trastorno del espectro autista. Este 1 de abril, familias chiapanecas caminarán en Tuxtla Gutiérrez para hacer visible el trastorno del espectro autista, como un llamado a la sociedad y a las instituciones que no son conscientes de este padecimiento, exigiendo que se les pueda otorgar la educación gratuita en escuelas públicas. Uno de cada 115 niños tiene la condición. Lo que refleja en Chiapas existirían cerca de 5,000 niños y niñas con este trastorno. Cuando identifiquen alguna característica del autismo, a los padres de familia les sugerimos de manera respetuosa, busquen ayuda. Siempre una detección temprana ayudará a mejorar los diagnósticos de sus pequeños. Cuando un chico no observa los ojos, cuando no tiene movimiento estereotipado, con aleteos de brazos, retrasos de lenguaje, poca tolerancia a los ruidos, el contacto físico es pertinente buscar un diagnóstico. Como nuestros hijos, pues no se desarrollaban como todos los demás. Cuando todos los demás ya hablaban, nuestros hijos no hablaban. Cuando los demás tal vez miraban a los ojos y hacían gracias, a nuestros hijos les costaba socializar. Simplemente mirarnos a los ojos les costaba. Y pues como papás a veces no entiendes qué pasa. Crees que tu hijo va a desarrollarse en algún punto. Siempre hay alguien en la familia que te dice, no te preocupes, tu tío habló hasta los 5 y no pasó nada. Pero realmente es ignorancia. Realmente es ignorancia porque sí pasa algo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está conectando de la manera típica y es por eso que existen atrasos en el desarrollo. Los síntomas relacionados a este trastorno suelen aparecer en la infancia y tienden a mantenerse hasta la adolescencia y edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida. Quienes padecen autismo a menudo viven con estas afectaciones comórbidas, tales como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e imperactividad. Hay familias que tardan mucho en el diagnóstico, hay familias que simplemente etiquetan a su hijo como que es lento, es que él es así, no le hagas caso, simplemente no lo sacan, los dejan encerrados. En nuestro querido Chiapas, en los altos de Chiapas, hay mucha gente que por ignorancia comete actos, pues no sé cómo denominarlos, pero los amarran, los encierran, los golpean, porque no entienden qué pasa. Creen que por golpearlos tal vez van a tener una solución. Que en México desde 2015 y en Chiapas desde 2018 existe una ley en materia. En Chiapas la 66ª legislatura aprobó en el Congreso del Estado la atención de personas con trastorno del espectro autista. Dicha ley debería brindar especial atención a las personas diagnosticadas con este padecimiento. Cito la iniciativa aprobada. La presente ley plantea que los jóvenes, niñas y niños sean tratados sin discriminación y puedan gozar de sus derechos en total plenitud. La mencionada ley establece la obligatoriedad de políticas públicas relacionadas con esta población mediante la promoción, investigación, inclusión e integración del desarrollo. Identificación y prestación de servicios para las personas con trastornos del espectro autista con el propósito de garantizar su derecho a tener una vida independiente y a desarrollar sus capacidades al máximo. Por ello solicitamos respetuosamente pero enérgicamente al Estado chiapaneco hacer cumplir la ley multiplicando las acciones en todas las áreas de gobierno para incluir a este sector. A pesar de que se cuenta con la ley, en el Estado de Chiapas aún no se aplica y no han habido cambios positivos. Según los estudios epidemiológicos, estos trastornos parecen estar aumentando. Es por ello la importancia de que estas personas nazcan en contextos donde se puedan desarrollar. ¿Sabes? Creo que es muy importante que como sociedad civil nos volvamos empáticos y podamos hablar por aquellos que no pueden hablar, porque hay mucha gente dentro del espectro que no habla, que no tiene lenguaje, que no puede comunicar las cosas más básicas. Así que nuestro deseo es que nos volvamos más empáticos, que nos volvamos una sociedad civil que quiera incluir a todos, incluso a aquellos que no entendemos y creo que de eso se trata esta caminata. Además de la caminata, al finalizar en la explanada del Bicentenario se va a llevar a cabo una actividad de información donde van a participar padres de familia, hermanos, vamos a tomar una foto para toda la comunidad azul. El azul es el color que nos identifica, así que si quieres llegar a la caminata vestido de azul, cualquier tipo de azul, no importa, funciona todo, así que es momento de participar y unirnos. Las familias con personas autistas marcharán este primero de abril, teniendo como punto de partida el Parque de la Marimba y tomarán como último punto el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, en donde se realizarán otras actividades para dar visibilidad a este trastorno. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.